Buenos días a todos, chavales. Están en el sofá esperando estos buenos días. ¿Quién? La gente. Buenos días. Hoy un poquito afónico, pero hoy hablaremos menos. Bueno, hoy nos subimos para arriba, para el Matagall. Va a ser muy, muy bonita la caminata. Estamos en Conformic y bueno, miradlo. Sin palabras. Bueno, fijaos, que amanecer tenemos aquí. Luego tomaremos el pisco la vista allí. No. Aquí ya sobran capas. De momento voy bien, porque voy fino. A lo mejor hasta la voz me vuelve. Qué preciosidad. ¿Ves cómo es el camino? Es todo así. Ahí a veces tramos con más piedra, tramos con más piedra. Hoy no sopla muy fuerte el viento. Está bien. Normalmente nos encontramos con ganado por aquí, vacas. Bueno, nos hemos quitado capas. Y el corvo canario. Y el corvo canario. Allí lo estrené. En Canarias. ¿Eh? Dice. En fin. Algo de voz tengo más que antes, ¿eh? Pero vamos. Seguimos subiendo para arriba. Y el corvo canario. A ver si te he pegado el constipado, Tomás, a ver si te he pegado el constipado. Bueno, ahora ya toca, el constipado está con el cambio de tiempo. Bueno, no sé si recordaréis, en un vídeo que hice, bueno ya hace de cuatro o cinco años, y decía, ¿esto de qué será? ¿Un cráter? ¿Puede ser un rayo? ¿Puede ser un meteorito? Vale, ya me lo han confirmado, eh. Esto se escapó, a un avión se le escapó una bomba y cayó aquí. Bueno, se le escapó, esa es la teoría. Bueno, estamos subiendo poquito a poco, eh. Chino chano, para arriba. ¿Eh? ¿Tomás? Muy bien. Bueno, pues ahora nos toca. Pero aquí no se puede hablar de kilómetros, Giuseppe. Bueno, estamos haciendo encima ya, eh. Fijaos. Allí. se asoma la cruz. Bueno, pues ya estamos aquí arriba. Eh. Hace cinco años subimos por aquí y toda esta zona no se veía de la niebla que había. así que esto es un premio. Es una pasada y valió la pena. Aunque ya digo, hoy con el costo y pago he notado mucho la subida. He notado muchísimo. Pero aquí estamos. Ya estamos aquí. Hemos hecho Zim. José, vente para aquí y te haremos una foto. Venga. Pero... Como se suele decir, valió la pena. Vamos a separarnos un poco que veáis mejor todo. ¿Me deja la mochila por ahí, dirá? En fin. Bueno, aquí tenéis a Giuseppe y a Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto el tema? ¿Varió la pena o no? No, valió la pena. Para mí va a ser más fácil bajar que subir hoy. Sí, seguro. Y... Y vamos a ir allí. No habéis visto antes la masía que hay ya al restaurante. Y vamos a almasar un poquito. Creo que lo hemos ganado. Así que venga, vamos para abajo. Últimas vistas y ya vamos. Vamos. Mirad cómo se ve con el placer de aquí. Madre de Dios. Allí la tenemos a lo lejos. Hacemos una foto con nuestra amiga. Vamos subiendo más gente ahora. Nosotros hemos subido los primeritos al amanecer. Pues de bajada esto va a ir mejor. ¿Seguro? Sí. Por lo menos a mí, ¿eh? Porque... Depende si sufren de las rodillas en la bajada. Ah, bueno, eso sí. Claro. Si padecéis de las rodillas, hombre, lo machacáis. Lo mejor es que os pongáis la rodillera o la cinta dura para la rótula y no sufrís tanto. Pero bueno. Y si no, chino chano. Va subiendo gente con cuentagotas. A pesar de que nosotros hemos subido muy temprano. Lo que es precioso también. El contraste que tenemos de colores con los árboles. A ver si podéis apreciar bien el desnivel que tenemos. Todo esto lo hemos subido antes. Bueno, no sé si habréis notado que la voz me va mejor que cuando subía, ¿eh? He subido bastante cascao. Y Pajo es súper recuperado, ¿eh? Así que... Vale la pena. Fíjate, fíjate. ¿Llegaríamos o no? Sí, y tanto que llegaríamos. Llegar, llegaríamos. Con algún problema que otro, ¿eh? Pero llegaríamos. ¿Pero vamos o qué? No, déjalo. ¿Tú quieres almorzar o no? Vea qué bonita es. Vea qué bonita es. Ella está acostumbrada a nosotros. Los dos. Los que no están muy acostumbrados son esos a subir, ¿eh? Tenemos el objetivo. Qué malo es, ¿eh? Ya. Nos queda nada diferente. Ya, es que... Yo te animo, que nosotros ya llevamos tres veces que hemos subido por aquí hoy. Así que nada, fácil. Sí. Bueno, pues aquí estamos con... Foley. Esto no era mentira. El almuerzo, pues, era ahora. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero todos vosotros chavales... ¡Oh! A ver si me... Esto me ha regalado el agua. No sé que estamos buenos, ¿eh? No sé que estamos buenos, ¿eh? No sé que estamos buenos, ¿eh? Bueno... Sí que está bueno. El almuerzo... Está aquí ya. Estaban... Sí que estaban al final. Estaban todos con la canta, con... Ellos están contentos. Bueno, pues ya está. Aquí está todo lo que... Espectacular día en Matagalles. Con comida incluida, con almuerzo. Y un día espléndido, bonito. Y la compañía... La compañía, ¿qué? Y pensando ya en la siguiente, importante. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Amigos, amigas, camaradas... Bueno... Nos vemos pronto. Vamos a dejar lo de la política, que estamos muy revueltos, ¿eh? Chavales... Hasta pronto. Hasta pronto. Mirad, mirad qué día. Venga... Tampoco No... 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 Eso es Gracias por ver el video.